. Se elevó el pilote. ¡Jajaja! ¡Bolas largas y bolas de acá a este lado! Sí, pero a la otra vez. ¡Oh! Este bando es el hijo del que se dio vuelta ahorita. El que está ahí, ¿no? ¡Ajá! ¡Police, boys! ¡Bolas! ¡Ah jajaja! ¡Gracias! ¡Bolas! ¡Suscríbete! Pero cuando corre Dice que quebra mucho esa y la zona toda esta quebrada Si wey cuando corre porre las cantantes Hasta yo iba detrás de las cantantes No se por que. De tantas soldaduras ¡Gracias! 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 Dirty Strimmer Chemicals All jacked up jacks We were seeing it It's small, I can't read it But hey, we've got a bunch of them up there Check them out They've got you covered parts, apparel And more Here we go, let's go race it on the green flag Give it up everybody I love you guys Cade Huckepiller I leave paper It says Cousins Damn Damn ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, fumando ruca! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!